Han pasado 10 años desde que Mark Zuckerberg anunció la adquisición de la empresa Oculus y con ella el cambio de la compañía para centrarse en una empresa del metaverso. En esta década hemos visto la aparición de Reality Lab, el laboratorio que incluye la investigación futurista, el desarrollo continuo de productos y una gran cantidad de prototipos de gafas de realidad virtual aumentada y mixta. Y es que seguramente te has preguntado a cómo empezó la historia más reciente de Meta. Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a explicar lo que ha sucedido en esta década. Todo comenzó con un kit de desarrollo y un sueño, un sueño de las personas que estáis viendo en pantalla. Y gracias a más de 9.000 entusiastas de la tecnología, consiguieron tener una recaudación de 2,4 millones de dólares para poder ayudar a hacer realidad el sueño, lanzar sus gafas de realidad virtual. Esta versión sería conocida como DK1, pero es que acto seguido llegaría la versión DK2, una versión que mejoraba el prototipo anterior. Pasado ya unos años, en 2014 la compañía de Zuckerberg, Facebook, adquiere Oculus y a partir de ahí es donde se empieza a ver el camino que la compañía quería llevar en un futuro próximo. En 2016 salieron Oculus Rift convirtiéndose en las gafas buque insignia de la compañía. Tenían un diseño ergonómico e incorporaban los mandos Touch que abrían un nuevo mundo de posibilidades. Estas gafas de realidad virtual estaban pensadas para jugar con un ordenador a través de cables y diferentes sensores que captan nuestros movimientos reales para luego trasladarlos al mundo virtual. Desde la compañía vieron que para tener una mejor experiencia, lo mejor era prescindir de esos sensores externos que se colocaban en la habitación y evitar el cableado, ya que de esta forma tendríamos una mejor inmersión. Y gracias a ello nació Oculus Go, que fueron las primeras gafas autónomas de la compañía. Esas gafas fueron diseñadas para ser la forma más fácil de entrar a la realidad virtual debido a su precio y a las características de las gafas, lo que le hacían ser unas gafas perfectas para aquellos primeros predecesores de las experiencias de medios y entretenimiento. Eso sí, disponían de seguimiento de tres ejes y por lo tanto la inmersión no era del todo la mejor. Oculus Go tuvo mucho éxito, tanto que hasta la compañía de Zuckerberg se asoció con Xiaomi para lanzar el mismo producto bajo otro nombre para el mercado chino. 2019 es el año por excelencia de Oculus y es que el año en el que Facebook muestra que va por todas en el mundo de realidad virtual lanzando dos dispositivos de realidad virtual. Una de ellas es la versión mejorada de las Ritz que lanzaron unos años atrás y atrás quedaron esos sensores de posicionamiento ya que ahora el posicionamiento lo harían unas cámaras que incluyen la parte frontal. Y junto a Ritz S se presentaron las primeras Oculus Quest convirtiéndose en el primer visual de realidad virtual independiente con seguimiento de dentro hacia afuera y por primera vez las personas podían explorar mundos virtuales libremente sin necesidad de cables. Un año más tarde, en octubre del 2020, se lanzó Oculus Quest 2 que se convertirían en las nuevas gafas buque insignia de la compañía. Además, las gafas se convirtieron en las más utilizadas y también se convirtieron en las gafas para probar los diferentes desarrollos tecnológicos en los que Facebook estaba trabajando. Los más llamativos fueron el famoso Path Throw, el seguimiento de manos y la funcionalidad de Air Link. Esta última nos permitía poder disfrutar de los juegos de realidad virtual que tuviéramos en nuestro ordenador de forma inalámbrica y directamente en Quest 2. En 2021, Facebook pasa a llamarse Meta y la compañía se centraría mayoritariamente en crear un metaverso y desarrollar más gafas de realidad virtual aumentada y mixta tal como veremos más adelante. La salida de Meta Quest Pro en octubre del 2022 traía al mundo la realidad mixta. Además, las gafas tenían alguna que otra característica interesante como es el seguimiento ocular que hace que podamos tener expresiones faciales naturales en un avatar virtual. O por ejemplo, tener unas lentes Pancake lo que hace compactar el diseño del dispositivo y tener una mejor resolución de pantalla. Y apenas un año después, en 2023, se presentó Meta Quest 3, las primeras gafas de realidad mixta de la compañía para el mercado masivo con las lentes Pancake. Este modelo traía como novedad más importante el Path Throw en color, lo que hace que cuando tenemos puestas las gafas podamos ver nuestro entorno real gracias a las cámaras que incorpora. Meta Quest 3 se convierte en las gafas de realidad mixta más versátiles que te puedes encontrar actualmente en el mercado. Pueden ser unas gafas para consumir contenido multimedia como pueden ser unas gafas para poder jugar a juegos de realidad virtual o como pueden ser unas gafas para disfrutar de la tecnología de realidad mixta. Pero como has podido comprobar tan solo, hemos hablado del dispositivo Quest. Y es que quizás es el producto más importante de la compañía de Zuckerberg desarrollado en esta década. Pero durante estos 10 años ha aparecido la asociación entre el fabricante de gafas Exilor Luxo Optica y Meta para lanzar en 2021 sus primeras gafas inteligentes, las Ray-Ban Histories. Teniendo un diseño de unas gafas normales, las gafas inteligentes nos han traído la posibilidad de escuchar música sin necesidad de disponer de auriculares, también poder realizar fotografías y vídeos con tan solo decir un comando de voz o de responder y realizar llamadas desde las propias gafas. Al contrario que Quest, las gafas inteligentes dependen de la conexión de nuestro smartphone, algo que seguramente cambie en el futuro. Si en 2021 teníamos Ray-Ban Histories, en 2023 Meta decide lanzar su segunda generación. Eso sí, ya no se van a llamar más Ray-Ban Histories, sino que pasan a llamarse Ray-Ban Meta Smart Graces. Las gafas son prácticamente idénticas en cuanto a diseño, pero sí que cambian algunas especificaciones importantes, como mejora la cámara, batería y el procesador. Y en el caso del procesador, es debido a que esta generación incorpora la inteligencia artificial de Meta. Gracias a esta inteligencia artificial, las gafas pueden comprender lo que está viendo a través de las cámaras y podrá proporcionar información y respuestas útiles. Digamos que es hora de escenar y se te acaban las ideas, podrás colocar algunos ingredientes en el mostrador y pedirle a las gafas que te sugiera recetas. O digamos que estás de viaje y te encuentras con un cárcel en alemán, podrás ver el texto y pedirle a las gafas que lo traduzcas sobre la marcha. Pero es que además de todo lo nombrado anteriormente, durante esta década hemos visto cómo han salido cosas muy interesantes del laboratorio Reality Labs de Meta. Algunos de ellos son implementados en MetaQuest, como por ejemplo el seguimiento de manos, pero es que en los próximos años es muy probable que veamos, por ejemplo, avatales superrealistas. Meta está construyendo un nuevo tipo de plataforma informática que nos va a ayudar a conectar mejor con las personas y las cosas que nos importan de manera mucho más natural e intuativa que con las pantallas 2D actuales. Es muy probable que veamos una unificación entre lo que hoy en día conocemos como gafas de realidad mixta y gafas inteligentes. Las gafas de realidad aumentada brindarán lo mejor de ambos mundos a medida que estos dos caminos tecnológicos convergen. Así como el teléfono inteligente no ha eliminado a las tablets o los ordenadores, las gafas de realidad aumentada tampoco van a eliminar en un futuro a las gafas de realidad mixta. Y es que en los próximos 10 años las cosas pueden evolucionar muy rápido. Así que el consejo que te voy a dar es que te suscribas al canal para no perderte los próximos movimientos.